Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la última diablura de la marca Ferrari, se llama SP8 y es un one-off basado en el F8 Spider y bueno, se podrá ver precisamente en el museo oficial de Ferrari que está en Maranello junto a su fábrica y su cuartel general desde el próximo día 16 de noviembre hasta finales de marzo al año siguiente, hasta 2024 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el reciente martes 24 de octubre se ha amanecido con un correo de la marca Ferrari precisamente en la bandeja de entrada de esta misma página web Canandrever España y bueno y no es el típico a modo de resumen del fin de semana Gran Premio Fórmula 1 sino que va mucho más allá la llegada de un nuevo automóvil y bueno, en realidad se trata de un coche único en el mundo otro miembro más de la línea Special Project de la marca Ferrari que dirige Flavio Manzoni bueno, se trata del nuevo SP8, un coche roster basado en el F8 Spider y bueno, la principal diferencia entre ellos es que el SP8 carece no posee techo por lo que es un estricto automóvil roster y bueno, precisamente por esto el equipo diseño de la marca Ferrari tuvo que trabajar a fondo para hacer simulaciones CFD, pruebas en el túnel de viento y pruebas en pista para garantizar un estándar de confort acústico y sensación de viento comparable al del coche que fue inspirado y bueno, la línea de este automóvil es distinta a la del F8 Spider que parte por la parte frontal hecha por la parte frontal que es de fibra de carbono sin pintar junto con una parrilla hecha con un molde 3D lo que genera un bonito contraste con la pintura, con la carrocería pintada de color gris y bueno aparte de eso, la ausencia de techo permitió rediseñar toda la parte posterior para... ups, ¿dónde me quedé? aparte de eso, la ausencia de techo permitió rediseñar toda la parte posterior para hacerla bastante minimalista con dos pequeños pilotos a cada lado procedentes del modelo Roma unidos por una fina tira de LED que recorre todo el portón y bueno las llantas específicamente diseñadas para este modelo están rematadas en el color grigio y suponen una reinterpretación de la mítica del F40 que poseen 5 radios bueno, las modificaciones de la sección interior se centran en la consola central cambiada para albergar los mandos de la caja de transmisión y bueno el acabado interior se completa con asientos tapizados con alcántara azul marino grabado con láser junto a una tela de efecto degradado y alfombras en tejido específico que desarga con efecto iridescente y bueno el nombre rinde honor es al motor biturbo tipo V8 de 3,9 litros que posee aparte de eso el 8 tiene un doble juego el cliente que encargó el desarrollo de este modelo llamado SP8 proviene de Taiwán y la cultura china ese número oscura, éxito, buena fortuna y logros personales bueno, este SP8 se podrá ver desde el siguiente, desde ya, desde el siguiente día 24 bueno, en realidad ya se vio el reciente 24 de octubre en el circuito de Mugello hasta la final de la Finale Mondiali Ferrari 1023 bueno, como sea, posteriormente se va a exhibir en el Museo Oficial de Ferrari de Maranello pero que como yo ya dije está en el, que como yo ya dije está en el, junto a su cuartel general y su fábrica desde el 16 de noviembre de 2023 hasta finales del siguiente mes de marzo, o sea, 2024 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao